Muy bien, buenos días a todos. Comenzamos este webinar. Hoy es un webinar de formación. Y vamos a hablar un tema que es importante y que muchos me estáis mostrando vuestras dudas sobre qué días operar en navidades, cuáles no. Aunque inicialmente lo iba a hacer en el webinar de finalización de la semana, que también, por supuesto, comentaré cuáles son estos días y cuáles son mejores y cuáles no. Hoy vamos a hacerlo con mayor profundidad. Vamos a mirar un tema que es operar o no en navidades. Vamos a ver estadísticas de otros años, cómo han sido dichas sesiones. Y vamos a ver qué es lo que sucede en estos días en los cuales normalmente vamos a tener menos volumen. Bien, bueno, mi nombre es David Alanzabal. Como todos supongo que sabéis, los que sois nuevos, pues, comentaros que llevo unos añitos en esto. He realizado más de 1.000 webinars hasta la fecha. Y, bueno, pues, marquez.com ha elegido a FX for a living como mejor plataforma educativa de trading en castellano, lo cual es todo un honor para nosotros. Recordad que tenemos nueva página web en FX for a living.com. Acabamos de estrenar, bueno, no ha sido en diciembre, ha sido en noviembre, una web completamente nueva en lo que es la sección pública con información del blog, de los vídeos gratuitos, de los cursos que realizamos, tanto en online como los presenciales. Recuerda que realizamos también formación personalizada para grupos de una o cuatro personas. Hemos realizado más de 100 ediciones hasta la fecha. De hecho, ahora mismo en diciembre, la semana pasada, estuve en Madrid. Al final juntamos la convocatoria de Madrid y Valencia porque me fue súper difícil poder estar todos los días que quería estar fuera realizando la formación. Y el mes anterior también estuvimos en Madrid después de estar yo una semana en Londres. Bien, recordad, la última semana de enero tenemos uno de nuestros cursos estrella, la Trading Week. Más que un curso, es un pedazo de evento. Y en esta tercera edición ya lo consolidamos como uno de los referentes de cursos de una semana de trading que se hacen en España. Este año vamos a tener gente que viene desde Latinoamérica solo para estar con nosotros en la Trading Week. El año pasado ya también tuvimos gente que incluso va a repetir este año que vino también desde otros países fuera de España. Estas son imágenes de las tres pantallas que realizamos en la sala de trading en vivo, que hacemos desde muy prontito a la mañana porque aquí en Canarias el arranque es una hora antes. Y estas son imágenes de diferentes secciones del evento que dura toda una semana y que, bueno, no paramos, estamos todo el día haciendo cosas. Es un evento muy VIP. Se realiza un hotel de cinco estrellas con todas las habitaciones vistas al mar. Cenamos todos los días en los mejores hoteles que hay en la isla. Y el último día hacemos una fiesta especial. Salimos en Catamarán. Así que tenemos tiempo para hacer de todo, tanto formación como pasárnoslo bien y conocernos. Este mes, perdón, este mes, este año que viene, 2014, realizaremos una nueva edición del Forex Day. Es el único evento que se realiza en el mundo en castellano de conferencias exclusivamente dedicadas al mercado de divisas Forex. El año pasado tuvimos todos estos conferenciantes. Cuatro de ellos, como sabéis, vinieron desde Estados Unidos. Y Londres, como Jace Chen, Greg Michablosky, Boris Schlossberg, Tom Hardy. Este año tenemos confirmada la presencia de Rob Booker. Rob Booker, como sabéis, los que lleváis tiempo en esto, es una de las principales figuras de formación a nivel internacional. Y es una de las personas más carismáticas del mundo del Forex. Estamos súper contentos de poder tenerle el próximo mes de junio en Madrid. Bien, bueno, estas son imágenes de alguna de las sesiones de trading en vivo que he realizado y conferencias, etcétera. Muy bien, vamos ya a los periodos vacacionales. El periodo vacacional tiene sus características especiales en el trading. By the way, hoy se estrena una nueva versión de la app de GoToMeeting, ¿vale? Los que estéis viendo, no sé si para Android, pero los que estéis viéndolo desde iPhone o iPad, hoy hay una nueva versión, ¿vale? Para dispositivos móviles. En principio tiene muy buena pinta. Sinceramente, no sé muy bien si es solamente un lavado de cara tipo iOS 7 o también tiene nuevas características. También sabéis que, aunque no lo estoy poniendo en las diapositivas iniciales donde presento un poquito todo lo que hacemos, porque todavía falta un poquito de modificación de las versiones, ¿vale? Pero acabamos de estrenar también esta semana pasada en nuestras versiones para dispositivos móviles, tanto para iPhone como para Android como para iPad, ¿vale? La versión para iPad está muy flojita, hay que seguir mejorándola, pero para dispositivos móviles y no tabletas, iPhone y Android, pues está francamente bien. Y todos los que estéis en movilidad, podéis ver todas las entradas que realizamos en el blog al minuto porque se refresca a la misma velocidad que en la web de forma instantánea y también los vídeos. Podéis ver todos los vídeos de formación y podéis incluso ver todos los vídeos de seguimiento de mercado a la misma velocidad y con el mismo tiempo de entrega que se realiza en YouTube y en nuestra página web. Disculpadme un segundo porque no tengo acceso a vuestras preguntas, tengo que cambiar un par de cosas. Disculpadme un segundo. Gracias. 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 Bien, gracias por esperar. Ahí estamos. Disculpadme un segundito. Bien, efectivamente también hemos ya dado de alta el webinar que hicimos de formación de MetaTrader con los indicadores que yo uso en los webinars que he realizado de seguimiento de mercado, ¿vale? Y los podéis descargar, esos indicadores. Falta el de MACD News, gracias a uno de vosotros ayer por recordarlo, pero no lo hemos subido todavía, pero los otros dos sí que están y los podéis descargar, ¿vale? En la sección de nuestros vídeos gratuitos en fxforaliving.com. Bien, normalmente el periodo de vacacional va a tener menos volumen, por lo tanto, va a tener nuevamente un rango más pequeño, diario, y va a tener dificultad para salir de soportes y resistencias más significativos y tener, por lo tanto, también falsas señales de breakout o fake outs, ¿vale? ¿Por qué hay menos volumen? Bueno, normalmente vamos a tener menos volumen porque los gestores de fondos también se cogen vacaciones en las navidades, ¿vale? Sobre todo los senior, ¿vale? Aquí hay siempre una jerarquía entre juniors y seniors, por decirlo de una manera muy fácil de entender. Y los seniors, que son los que más tiempo y más años llevan en la mesas de intercambio en banca privada y en head funds, lo que van a pedir es siempre las vacaciones para o bien irse con amiguetes a esquiar o irse con la familia, ¿eh? La van a pedir siempre nuevamente en las fechas claves vacacionales. Luego, al final del webinar, vamos a ver cuáles son las fechas claves para estas navidades en concreto, ¿vale? Siempre se va a quedar gente trabajando. Los mercados, como sabéis, están siempre abiertos y, por lo tanto, siempre va a haber transacciones. Pero las decisiones fuertes y las personas que tienen mayor capacidad de gestión de riesgo y, por tanto, de poder introducir mayor cantidad de ese volumen, normalmente no van a estar trabajando. Bien, ¿por qué hay dificultad en salirse de los soportes y resistencias? Bueno, pues al haber menos liquidez, normalmente no hay suficiente fuerza, ¿vale? Para romper una resistencia y hacer saltar todas las órdenes stops que estén al otro lado y que vayan a provocar esa bola de nieve que en un momento dado pueda realizar un breakout y, si es una rotura de resistencias, empezar a tener nuevos máximos. Si es una rotura de soportes, empezar a tener nuevos mínimos. Hoy tenemos news también en UK dentro de 10 minutos. Si me lo recordáis en el chat, os lo agradecería, porque ya sabéis que yo me pongo a hablar y me lo voy a saltar seguro. Bien. Consecuencia de lo anterior, es normal que el precio en un momento dado intente sobrepasar esos niveles y lo haga por unos pocos pips. Al haber menos volumen, no hay tantas órdenes al otro lado como para, perdón, al revés. Al haber menos volumen, no hay tantas órdenes en el mismo lado, es decir, en lo que es el intento de compra, ¿vale? Para, en un momento dado, coger y poder vencer la subasta de oferta y demanda que se crea en ese momento y poder tener nuevos máximos, sino que el precio vuelve a caer. A esto que en un momento dado parece que nos permite tener nuevos máximos y que va a provocar que muchos de nosotros nos pongamos con órdenes automáticas al otro lado de la operación, es decir, seguir largos y luego volver a caer, se le denomina, se le denomina fake out, ¿vale? O falsa, lavadas de stops, también se suele decir mucho en castellano, ¿vale? Por lo tanto, cuidado. A ver, lo mismo que también lo más normal es que veamos rangos más estrechos y un mercado más o menos en rango y con ciertos patrones de estos de falsas o fake outs, también es probable que algún día veamos que de repente el precio se mueve 200 pips ese día, ¿vale? Pero si se mueve 200 pips en un día de poco volumen, es muy probable que al día siguiente recupere o en esa misma sesión recupere su valor inicial y nos haga una figura de V o de U, ¿vale? Porque al haber menos volumen también es más fácil poder mover el mercado, como ocurre en las noticias, ¿vale? Con lo cual, en un momento dado, podría haber algún fondo de inversión que le sea más fácil mover el mercado en un momento en el cual hubiera sido completamente imposible hacerlo en otro momento, ¿vale? No recuerdo el año exacto, pero yo creo que fue sobre el año 2007 o así, el 28 de diciembre, en la libra dólar hubo un movimiento brutal de más de 300 pips, creo recordar, ¿vale? Y diréis, ¿cómo hay un movimiento tan fuerte en las navidades? Bueno, pues precisamente por eso que estoy comentando y al día siguiente el precio, creo recordar que fue justo en 24 horas se recuperó prácticamente al mismo nivel, ¿vale? No es fácil encontrar ese patrón que ocurra, pero si lo veis ha sido por eso, ¿vale? No porque ese día de repente ha habido más volumen, sino otro contrario, porque había menos, pero ha coincidido todo el mundo en la misma dirección y en cuanto empieza a entrar un poco el volumen de verdad, dice, pero mira, ¿tú qué haces con este precio? Yo no quiero estar vendiendo a esos niveles, ¿vale? Y vuelve de nuevo a una zona de equilibrio de oferta y demanda más estable Bien, bueno, estos son ejemplos, luego lo vamos a ver en real para estas dos semanas nuestras vacacionales Pero luego vamos a ver qué días son festivos y cuáles son los días mejores, los días que el mercado está cerrado y los días que no podemos hacer trading o no deberíamos, ¿vale? Bien, bueno, aquí vemos estadísticamente, por ejemplo, el año 2009, ¿vale? Y vemos como en el año 2009 esta primera línea vertical es el día 24, ¿vale? El día de Navidad y esta otra es el día de Nochevieja, el día 31, ¿vale? Y la siguiente ya es el arranque, ¿vale? Que va a ser el día 3 normalmente Bueno, vemos como en el 2009 no hubo prácticamente volatilidad Fíjate, si la comparamos con el rally, por llamarlo de alguna manera, de antes de Navidad, de todo ese mes ¿Vale? Estamos en gráficos diarios Y con el movimiento que empezó luego en enero, pues prácticamente esto no es nada, ¿vale? 2009 En el año 2011 Este es el día 24 Este es el día de Nochevieja Este es el día 3 ¿Vale? En el año 2011, sin embargo Sí que hubo una sesión con algo más de volumen Pero no fue más que Cualquiera de otras sesiones buenas Que hubo durante el mes Y sin embargo el resto de los días, prácticamente todos Fueron sesiones con menos rango diario, menos volumen ¿Vale? Fijaros como aquí a partir del día 2 A partir del día 3 Ya empezó a entrar fuerte el volumen Primero en una dirección Y luego ya se estabilizó En cortos Pero fijaros como Casi de forma matemática Al igual que hemos visto en el gráfico anterior El día 2, 3 Ya empieza El volumen a entrar en los mercados También Aprovecho para decir Que Normalmente Hay mucha gente que está esperando Al día 2 o 3 Para entrar ya fuerte Y que podemos encontrar Muy buenas oportunidades Desde principios de año ¿Vale? Desde el día 2, 3 Es probable que podamos empezar a encontrar ya Muy buenas oportunidades Este año es un poco especial Luego lo vamos a ver Porque justo nos caen los festivos A mitad de semana ¿Vale? Y luego voy a ver Luego vamos a ver Los inconvenientes que eso tiene Pero en En forma general Podríamos decir Que a partir del día 3 Es cuando empieza a subir el volumen Y además Normalmente Suele venir con ganas Tanto en En un buen rango Intradiario Como en muy buenas oportunidades Para swing trading Porque Puede empezar a darnos Una tendencia Aunque quizás Aunque cuidado aquí Porque la tendencia Empezó en el lado contrario ¿Vale? Sin embargo En el 2009 Bueno Luego cayó también Nos dio un largo Y luego Luego cayó ¿Vale? Cada año va a ser diferente Por supuesto Nunca vamos a ver Un gráfico que se repite igual Año 2010 Los primeros días Después de Nochebuena Poquísimos rangos Y que es cierto Que se fue calentando la cosa Hasta llegar a Nochevieja ¿Vale? Con rangos no malos No excesivamente malos Y Nada De Volatilidad Y muy poco rango Los días Uno y dos Y el día tres Ya empezamos a ver Cómo Se empezó A calentar Y nos formó Una Una uve By the way Hablando un poco Estamos viendo En los tres años Cómo Al principio Nos engaña ¿Vale? Y de verdad Se decanta En la dirección contraria Al día siguiente En el año 2011 Y al cabo de Una semana En el 2009 2009 Una semana 2011 Un día Y 2010 Pues al cabo de También una semana Más o menos ¿Vale? Lo cual Si os ayuda A hacer un backtesting Estacional De periodos Pues podéis quizás Coger Esta regla Que estamos mirando Para esto Todos los que sigáis A Adam Button Él suele ser Muy bueno En hacer Este tipo De análisis Estacionales ¿Vale? Cogí y dice Bueno, pues estadísticamente Aunque no tenga mucho rigor Porque para hacerlo bien Hay que hacerlo De muchísimos años Y con muchos estudios Él suele poner Muchas veces Bueno Pues qué es lo que ha sucedido En los últimos años En el último mes del año Etcétera ¿Vale? Pero vosotros mismos Lo podéis hacer Y en un momento dado Haciendo una especie De backtesting Ir viendo Cuál han sido Estadísticamente Los comportamientos Que ha tenido el precio Por ejemplo El euro dólar O el euro yen A principios De Año Miguel Ángel Miguel Ángel Me está preguntando Si esto es el euro dólar Creo que sí Que es el euro dólar No recuerdo Cuando hice Los screenshots Quiero decir Sí que recuerdo Que lo hice Año pasado Pero no recuerdo De qué De qué gráficos Los hice No bastante Da igual Miguel Ángel Porque esto es Para un poco Reflejar La volatilidad Todos están Hechos sobre El mismo par Eso sí Porque si no Podría haber Problemas de referencia En cuanto a la escala O volatilidad Pero si lo haces Sobre un par Con un 90 y pico Por ciento De seguridad Se va a reflejar Igual Sobre el resto De los pares A no ser Que haya ocurrido Algo muy importante Justo en esos días Por ejemplo En el yen Y estéis mirando Solo el euro dólar O todo lo contrario Que estéis mirando El euro yen Y de repente Pues haya pasado Algo muy importante En el dólar estadounidense Estas gráficas Son diarias ¿Vale? En dos minutos Las news Ostras Como se pasa el tiempo Vamos para allá Gracias Bien, estamos viendo La libra dólar Un segundito Que me dé tiempo de configurar todo Se está moviendo mucho Antes de la salida Menos 13 billones Esperamos En la diferencia entre importaciones y exportaciones Ahí tenemos la salida del dato Ha pegado un pepinazo contrario Al movimiento que En los dos últimos minutos, como vemos Había subido más de 20 pips Bien, vamos a poner la línea vertical Aquí para mostrar Esta vez sí que la voy a poner en la misma barra Porque es que si no No vamos a poder ver, diferenciar bien ¿Vale? Ahí ha sido la salida Fijaros que el spike Nos ha provocado Este mínimo Y este máximo ¿Vale? Vamos a ver si la puedo poner en trazos Así para poder verlo mejor ¿Vale? Bueno, ya tenemos el cierre de la vela Bien, bueno Tenemos datos mixtos Pero casi todos negativos He visto que la balanza comercial Ha sido bastante más negativa De lo esperado Esperábamos Menos 13 billones Y han sido menos 20 Vamos a ver Una evolución del Del gráfico Y Bueno, recordad que este dato es trimestral Y bueno, pues estamos en datos Bastante Bastante malos, la verdad Un poco Llevando la contraria Al resto de los datos macro Que estamos teniendo en UK Que normalmente son Bastante buenos Pero al final La La balanza comercial Esta Es bastante negativa Vamos a hacer un drill down Y a ver si Podemos conseguir más información Sobre importaciones y exportaciones ¿Vale? A ver quién ha motivado esto Si es que ha habido Más importaciones O Aumentando las exportaciones Al haber habido muchas más importaciones Por la diferencia también del precio del dólar Por ejemplo, un petróleo Ha Ha producido esto Disculpamos un segundito Bien, bueno Llama la atención Que justo los dos minutos antes ¿Eh? Hemos tenido Un intento Alcista Pero El dato ha salido Al contrario De los datos macro Esto también puede servir Para todos aquellos que siempre dicen Es que siempre hay filtraciones Y tal La gente se posiciona Unos segundos antes O unos minutos antes Pues no siempre es por filtraciones Por supuesto que de vez en cuando Puede haber alguna Prefiero pensar que no las hay ¿Vale? Pero Fijaros que hay gente Que también apuesta Unos segundos antes Un minuto antes Apuesta por el dato macro ¿Por qué? Pues porque tiene Dentro de su equipo Muy buenos analistas ¿Vale? Que pueden prever Que el consenso general No es el correcto Y que ellos han pensado Que la balanza comercial Iba a ser positiva ¿Vale? Y Lo han intentado Luego les ha salido mal ¿Vale? Diego Fernando Comenta ¿Sabes algo para el próximo año? Si hay recesión en España El próximo año En principio Creo que no podemos saber Si va a haber recesión o no Lo que sí que sabemos ahora Es que la lectura Que tuvimos en octubre Nos dio En noviembre Perdón Nos dio Que Habíamos tenido ya Un trimestre en positivo Y eso significa Que técnicamente Salimos de la recesión Después de estar un montón De trimestres En negativo Con lo cual Significa que En España Hemos salido Técnicamente De la recesión ¿Vale? Los datos macro Cada vez son algo mejores Aunque seguimos teniendo La lastra del empleo Los datos de empleo Sabéis que no son Excesivamente fiables En España Porque hay mucha economía Sumergida Si de verdad Tuviéramos esa tasa De paro Pues habría habido Una guerra civil ¿Vale? Muy bien Bueno El precio Fijaros como ha testeado No, no ha llegado No ha llegado a testear Las zonas más altas De la asiática Y ahí estamos En ese rango Bueno, vamos a continuar Con el webinar Porque si no No nos da tiempo De finalizar Ha sido curioso Hoy ver Esta relación Pre-news ¿Vale? Que todo se aprende Siempre todos los días Un poquillaz Siempre hay cosas nuevas No es que sea nuevo Esto sucede En una de cada diez Ocasiones Pero creo que Desde que hemos empezado Los webinars Este mes de noviembre En esta nueva edición No habíamos tenido Disculpad un segundo Porque no me sale bien De nuevo las preguntas Cuando mezclo el keynote Y el go to meeting No me salen las preguntas Disculpad un segundo Bien, estupendo Bueno, por lo tanto ¿Merece la pena operar? Yo recomendaría Que toméis estas dos semanas Que nos esperan A descansar de verdad Que es necesario Tomaros unas buenas vacaciones Estudiar ¿Vale? El tiempo fuera de los mercados Nos va a ayudar A ver los problemas De una forma diferente Encontrar nuevas ideas De trading Y de no trading No todo en la vida Es trading ¿Vale? Que nos van A servir de inspiración Y muy importante Por favor Hacer deporte Entonces aquí Nuevamente en las navidades Siempre aprovechamos Para comer más Y beber más Pero eso No tiene que ser incompatible Con hacer deporte ¿Vale? Precisamente Todos los que no hacéis deporte Cuando estáis Trabajando y haciendo trading Porque decís Que no tenéis tiempo Ahora sí que lo vais a tener ¿Vale? Muy importante de verdad De paso Os lo agradecerá Vuestras mujeres o novias ¿Eh? Los que sois chicos Y vuestros novios o maridos Los que sois chicas ¿Vale? Y no he dicho nada ¿Eh? Para que no haya piques aquí Bien Estudiar Es un buen momento Para realizar Un curso Ya sea gratuito O de pago Estudiar Conferencias Y material en la web Realizar Backtesting ¿Eh? Podéis darle un montón De barras En el Al Forex Tester O al backtesting Con MetaTrader ¿Vale? Revisar nuestra operatoria anterior Revisión contable De la operatoria Tomar estadísticas Revisar vuestro diario de trading ¿Eh? Y Hacer consecuencias De todo lo anterior Es muy importante Vuestro diario de trading Todos los que habéis estado Haciendo de una forma disciplinada Porque me habéis hecho caso Habéis estado haciendo Vuestro diario de trading Es muy buena oportunidad Ahora para Repasarlo ¿Vale? El diario de trading No se hace Solo para guardarlo En vuestro documento Word Y no volverlo a abrir Para eso mejor que ni lo hagáis No perdáis el tiempo Si no El diario de trading Se hace Para En un momento dado Que lo podáis Repasar Lo ideal es que lo podáis Repasar Todas las semanas Pero bueno Por lo menos Varias veces Al mes Varias veces Al año ¿Vale? Y que mejor oportunidad Que en estos breaks Que tenemos Como son por ejemplo Las navidades Resumen A no ser que ya dominemos Nuestro sistema Y estemos preparados Para afrontar Unas sesiones Con poco rango Pues mejor Dejar El trading Y aprovechar Para descansar O Estudiar Aquí tenemos Una felicitación De navidad Os llegará una Por email Dentro de poco También ¿Vale? Felicitándoos Las navidades Vamos a ver ahora Dentro del calendar Cuáles son Los días Mejores Y peores Para hacer Trading En estos días Bien Bueno Comenzamos Disculpad Un segundito Sí Ibai El muñeco De nieve Sale por todos Los lados Bien Bueno A ver Este año es un poquito raro Porque tenemos justo El día de fiesta Que es navidades Y año nuevo Justo en la mitad En el medio ¿Vale? ¿Por qué digo un poco raro? Porque bueno Si fuera El fin de semana No hay nada que hablar Si fuera Justo el lunes O el viernes Pues es más fácil También Aquí el problema Es que En principio El 24 Ya desde la sesión americana Vamos a tener muy poco volumen ¿Vale? Sí que es cierto Que podamos tener En principio Un buen arranque europeo Tanto el lunes Como el martes Y también americano El lunes Pero el martes Yo diría que ya Vamos a tener Muy poca Volatilidad Durante Nuestra tarde Que es la mañana americana ¿Vale? Porque El trading En la City Va a ir Bajando de tono Y no creo que llegue Hasta las 6 de la tarde Como suele ser En otras ocasiones ¿Vale? Además también es festivo En Alemania Lo cual podría Dañar un poco Al volumen De la sesión europea Sobre todo Sobre todo El inicio de Frankfurt Aunque sí que es cierto Que no debería afectar Al inicio de la City En Londres ¿Vale? Miércoles Sabemos que Es festivo No Festivo En todas En todas las naciones ¿Vale? Incluso Muchos vais a tener La plataforma Cerrada Sin poder operar Por vuestro broker El día 25 ¿Vale? El día 26 Vemos Que también es festivo En Europa Y en UK Cuidado Muy importante ¿Vale? Con lo cual Por favor Nadie haciendo Trading En la sesión europea En el arranque De la sesión americana Así que es cierto Que cuando empiece La sesión americana Vamos a poder Empezar a tener Más volumen Conjuntamente Con el viernes ¿Vale? El problema De tener El día festivo Justo en la mitad Es que no le da Tiempo a arrancar Y se topa Con el fin de semana Lo mismo que sucede Con el Lunes y martes ¿Vale? Que para cuando Está arrancando Ya ¡Ping! La gente ya se empieza A coger vacaciones En uno u otro Uso horario ¿Vale? Siguiente semana Nos vamos al martes Donde En principio Al igual que El miércoles Al ser día 31 Perdón Al igual que La semana anterior Del martes También Podríamos tener Quizás Un buen arranque Europeo Al igual que El lunes Pero En la sesión americana Vamos a empezar A ver que esto Baja Muchísimo ¿Vale? Además También Cuidado con el arranque Europeo Porque Va a haber Menos volumen Debido a que La fusión Del volumen Que hay en el arranque Europeo De Frankfurt Londres Con Asia Queda Empobrecido Porque No hay volumen En Asia ¿Vale? Miércoles Nada que hablar Es festivo En todas las naciones Por tanto En todas las sesiones La mayoría de vosotros También tendréis Sin acceso Operacional Como si fuera Un fin de semana A vuestro Broker Jueves Fijaros antes Como hemos visto En los gráficos Que el volumen Suele empezar A arrancar No ya El día 2 Sino el día 3 ¿Vale? Por tanto El día 2 Aunque Fijaros Para el arranque Europeo Que también Es el mismo Problema que el martes Es decir Que es festivo En Japón ¿Vale? También es festivo Cuidado en Suiza Lo cual podría afectar Un poco Al arranque europeo Aunque no tanto En la americana De hecho En la americana Además tenemos Datos importantes Tenemos el ISM Manufacturing ¿Vale? Por tanto Podríamos decir Que el día 2 Durante la mañana Olvidaros Y sí que en la sesión Americana ya quizás Esto empiece A funcionar Un poco mejor Y Ya La tendremos Con mayor volumen El día 3 Como hemos visto Antes en los gráficos El día 3 Es cuando empieza A salirse De los rangos ¿Eh? Y a tener mayor volumen Intradiario Y tener mejores oportunidades También para su intrade El problema es que Es justo un viernes Y es cuando empieza Ya a finalizar De nuevo La historia Con lo cual Quizás Muchos gestores Aplacen sus decisiones De compra Al día 6 Lunes ¿Vale? No tanto el día 3 Sino el día 6 Lunes Al estar por medio El fin de semana Y muchos diréis Oye pero es que Claro El día de reyes Como voy a estar Operando el día de reyes Bueno Pues lamentablemente El día de reyes Nuestro Pues no es festivo Para el resto De las economías Del mundo Y por lo tanto Va a ser un día De trading Normal Y además Yo preveo Con bastante Volumen ¿Vale? Porque ya es el primer lunes De la primera semana entera Después de todos estos días Festivos Aunque es festivo En Italia Eso no nos va a influir Para el volumen En la sesión europea Y desde el día 6 Vamos a tener Bastante volumen Los webinars Casi con total seguridad Los empezaremos A partir del martes 7 ¿Vale? Quizás 8 Entre el día 7 Y el 8 ¿Vale? Alfonso Jiménez El día de reyes A operar con mi Mac nuevo Espero que no seas Uno de los afortunados Que pudo pedir Con plazo de entrega Hasta antes del 30 De diciembre Porque ahora estamos Ya por febrero Se agotó En pocas horas El nuevo Mac Pro En dos horas Se agotó Y de dar plazo de entrega El 30 de diciembre Ha pasado A dar plazo de entrega A febrero A febrero No, no Pero me refiero Al nuevo Alfonso El nuevo Mac Pro Que acaba de salir ahora Muy bien Fantástico Pues vamos a terminar El webinar Ah, que tienes el nuevo El nuevo Mac Pro ¿Y cómo lo has podido conseguir? Si hasta ahora Solo se ha dado A A prensa especializada Ah, no Que te estás equivocando Tú te refieres igual Al MacBook Pro nuevo El redondo negro No, eso El redondo negro Es el que digo yo Que salió a la venta Justo ayer El MacBook Pro Vale, vale El MacBook Pro nuevo El retina display Ese lo tengo yo también El de 15 pulgadas Que es un pedazo de bicho Muy bien Pues un abrazo a todos Recordad que esta tarde Tenemos webinar De finalización De la semana también ¿Vale? Así que un abrazo Y nos vemos Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!